Felicitar a las y los trabajadores de la construcción que hicieron posible la hazaña histórica del Tren Maya, son mente, cuerpo y fuerza de la transformación, a las empresas constructoras que pusieron sus capacidades, a sus directivos y directivas y a sus ingenieras y ingenieros para lograr este momento. Al secretario Luis Cresencio Sandoval, al general Osa, al general Vallejo, al general Águila, a todos los ingenieros y ingenieras militares que en todas las obras en las que han participado nos muestran por qué las y los mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, que nos han mostrado con su inteligencia, disciplina y amor por México que estamos viviendo tiempos virtuosos con Fuerzas Armadas leales, humanistas, visionarias y ejemplares. Presidente Andrés Manuel López Obrador, se cierra el día de hoy esta transición histórica que inició el 14 de junio y es mi última intervención, previo a asumir como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. En estos meses he sido testigo, testiga, de lo hermoso que es ver a un presidente fundirse con su pueblo y de lo emocionante que es ver a un pueblo fundirse con su presidente. Como usted dice, yo tampoco tengo por qué hacerle la barba, pero doy orgullo decir que usted está entre los grandes y que para millones de mexicanos y mexicanas es el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Mire todo lo que nos deja. Beca Universal de Adultos Mayores, Beca Universal para Jóvenes de Preparatoria, Becas Benito Juárez para los Estudiantes de Escasos Recursos, Sembrando Vida como el programa ambiental con dimensión social más grande del planeta, jóvenes que construyen futuro, fertilizantes gratuitos, recursos directos a la gente para que mejore sus escuelas y las clínicas, más de 200 universidades del bienestar, un nuevo sistema de salud pública, el Tren Maya, la refinería Olmeca, el aeropuerto Felipe Ángeles y el del Tulum, el de Tepic, el tren interoceánico y sus 12 polos de desarrollo para el bienestar, plantas de generación eléctrica, la planta solar más grande de Latinoamérica, el plan sonora, la reforma constitucional y los planes de justicia para los pueblos indígenas, presas, puertos, aduanas, carreteras, caminos rurales y artesanales, infraestructura comunitaria, el fortalecimiento de las empresas energéticas del Estado, la nacionalización del litio, banco de bienestar, aumentos salariales como nunca, desaparición del outsourcing, reforma a las pensiones, es una economía fuerte, que es el principal socio comercial de los Estados Unidos y la doceada economía del mundo, la disminución de la pobreza y las desigualdades, entre otros muchos logros, y todo ello sin endeudar al país ni aumentar impuestos, habiendo cruzado una grave pandemia y su crisis económica. Por eso decimos fuerte y claro que viva la cuarta transformación de la vida pública de México. Nos deja, presidente, un nuevo modelo económico, las bases de un nuevo poder judicial, los cimientos de un nuevo pensamiento y deja algo hermoso, un pueblo politizado, alegre, que sabe de su fuerza y de su historia, un pueblo que sabe que salvó al pueblo de México. El Tren Maya, frente a todas las adversidades, es una realidad. Quita el aliento viajar en medio de la selva, sabiendo que contrario a lo que se dice, el tren significó el decreto de la Reserva Ecológica de Selva más grande después del Amazonas, el rescate de sitios arqueológicos más ambicioso de la historia y el reconocimiento de los mayas de antes y los mayas de ahora, como los grandes guardianes del sureste. Hoy, si me lo permiten, quiero darle las gracias, además de por su lucha incansable, que continúa ahora en la reflexión de la grandeza de nuestro hermoso país por su generosidad para realizar esta gira de transición histórica. Han sido momentos memorables. Le digo a usted y al pueblo de México, estoy lista, estoy fuerte, está listo el pueblo de México para iniciar la segunda etapa de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva el Tren Maya! ¡Que vivan los mayas de antes y de ahora! ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva México! 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 Gracias.